¡Selidia! ¡Vale! ¡Selidia! ¡Vale! ¡Selidia! 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 Y era una noche de invierno y locura de sentimientos. Mis ojos buscan lo tuyo si no me muero por dentro. Y el alma busco tus brazos con tus besos en silencio. ¡Selidia! 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 Ay, quiero que tú me abandones, y amor mío alabar, y alabando al alto, 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 y alabando al alto Y yo por mí, y yo la honra